Hola a todos, soy Hargez y tenemos hoy un unboxing bastante especial porque me lo ha mandado Masivi, el crack de mi juego del mes, ¿vale? Al Cane Legends. Si os preguntáis por qué no veis mi Geto en este unboxing, es muy sencillo, se me acaba de estropear la cámara que he utilizado para eso, ¿vale? Además había grabado este unboxing y tengo que volver a grabarlo de nuevo, por eso lo veis aquí desmontado, pero bueno, no os voy a contar mis penas. Aquí he venido a contaros sobre este juego de azad. Así que vamos al lío. Y bueno, vamos a empezar con el juego base, ¿vale? Con la caja base, que os fijáis, bueno, es una disposición extraña para una caja base. Vienen 120 figuritas y os preguntaréis el precio de este juego. Pues este juego va a costar menos de 15 euros. Esta caja. Y en esta caja os vienen tres facciones. Facción de romanos, facción de egipcios y la facción Han, que sería la facción un poco oriental, ¿vale? Es una especie de mezcla entre chinos y japoneses. Algo coreano tendrán también. Bueno, vamos a ver el contenido de la caja base. Fijaos, 15 pavetes, vais a flipar bastante. Disculpad que esté así un poco desordenado porque, claro, acabo de grabar y lo había metido todo de prisa y corriendo. Vale, esto de aquí es las instrucciones de montaje. Como veis, pues un poco sencillo, de un poco de papel mojado, ¿vale? Vale, estas son las fichas que utilizaremos para colocar diferentes aspectos del juego. Eso lo veremos en la review de todas maneras. Lo que quiero que veamos primero son las minis. Bueno, esto es el manual, que vamos a verlo muy por encima. Está en inglés, pero bueno, que tenéis problemas con el idioma, que no es muy sencillo, es muy difícil, ¿vale? Es el típico juego, es un Wargame que tampoco tiene mayor misterio. Para eso estamos nosotros, los reviewers, y yo, pues no tengo ningún problema, haré un vídeo review de este juego y os explicaré cómo se juega. Pero bueno, quiero quitar todo esto, que os explicaré de qué va. Las bases molan muchísimo, tienen una reminiscencia al Battle Masters, por lo menos para mí, bastante grande. Pero lo que yo quiero ver son los muñecacos, que es lo que mola. ¿Vale? Estos son los muñecos de la facción egipcia. Recordad que aquí nos van a venir tres ejércitos, tres ejércitos en la caja base, por menos de quince pavos, yo flipo. ¿Vale? Que son los egipcios, que son un poco como no muertos. No sé si se distinguirán bien, ¿vale? Vamos a ver, a ver si lo podéis ver. ¿Vale? Porque mola bastante, bastante, bastante ese rollo no muerto. ¿Vale? Porque aunque sean facciones egipcias, facciones romanas y los orientales, sí que le meten al juego un aspecto diferente, ¿vale? Un poco más fantástico. Una cosa que mola que te caga son los escudacos, ¿vale? Los escudos de los egipcios son de esta manera, luego veremos que los romanos son un remol, pero bueno, no pasa nada. Y estos son circulares que son únicos de los egipcios, que quedan bastante, bastante chulos. Con las instituciones de montaje podríamos montar las miniaturas. Vale, aquí tenemos los, bueno, estos son los dados que son un poco peste, pero bueno, no hablaremos de ello, estos son los romanos. Con una protección de plástico extra, muy buena idea, porque te puedes cargar las miniaturas. Como veis, este por ejemplo, tiene la espada curvada, el plástico, no, o sea, está bien, no, no es que, no es que sea malo, malo. Tampoco es una maravilla, pero estamos hablando de un precio muy competitivo para un, para un juego de este estilo. Vale, o sea, tampoco os perdéis una maravilla, por 15 pagos es normal, ¿vale? Pero el juego está muy bien, ¿vale? Es un, es un golgoin bastante, bastante detenido. Como os fijáis, esto me encanta, lo de los escudos romanos, me mola que te cagas. Y estos, estas unidades que deben de ser súper tochos, que te cagas también, pues molan bastante, tienen bastante, bastante buena pinta. Y aquí tendríamos los Han. Los Han, si os fijáis un poco, no sé si se apreciará bien, pero las miniaturas se parecen muchísimo a los guerreros de Siam, ¿vale? A esas, a esas, esas figias de piedra, que se supone que eran soldados que luego en la otra vida se resucitaban y se convertían en soldados. Algo es un poco ese rollo, ese rollo. Como veis, hay algunos que son multicomponentes que tenemos que montar con las, con las instrucciones. Aquí tenemos otra de las parrillas de los Han, otra parrilla de los egipcios y otra de los romanos. ¿Vale? Como podéis ver aquí, ¿vale? Que creo que se aprecia bastante bien las 120 miniaturas. Esto es una auténtica burrada, ¿vale? Y un mogollón, mogollón. Una cosa que hay que reconocer que sí que queda un poquito floja son los dados, ¿vale? Estos dados liliputienses, que son bastante difíciles de jugar con ellos, es bastante bueno. Pero bueno, ¿quién no tiene 50.000 dados en su casa? El otro día mi mujer me decía que tengo muchos dados. Nunca se tienen muchos dados, ¿vale? Que no se engañen. Bueno, vamos a ver lo de las bases, que eso es una cosa que quiero hacerle especial en cambio porque es una cosa que me ha gustado muchísimo de este juego. Bueno, las bases, como veis, son estos cuadrados negros con muchos agujericos. Y hemos de colocar todas las unidades en esto, tanto agujeraco. Dependiendo del tipo de unidad, por ejemplo, esta es la séptima legión regularis, tenemos dos cosas. Una es esta cuadrícula de aquí, que es la que se colocará en la base y es la que nos dirá las unidades, las miniaturas que vamos a tener que colocar. Como Hargat es un crack, lo ha colocado al revés, ¿vale? Esto va así, ¿vale? Y esta se arranca, ¿vale? Se corta de la... Se arranca no, porque es muy bruto. Se corta del cartón y esto será nuestra hoja de control de esta unidad. Por ejemplo, y para verlo con una ficha ya colocada, ¿vale? Tenemos la legión testudo. Tendríamos su cartoncito de la legión testudo, lo ponemos aquí al lado, lo tendríamos en nuestra zona de mando. Y las unidades se colocarían en los agujeros que tenemos libres, ¿vale? Iríamos completando toda la zona, ¿vale? Todo el tablero, toda la base, perdón, completando nuestra unidad. ¿Vale? Habrá diferentes tipos de unidades. Veremos, aquí tenemos juntas las unidades de caballería, ¿vale? Pues las unidades de caballería obviamente ocupan dos agujeros, ¿vale? Pues esta también, la caballería mítica, ¿vale? Podemos ver arqueros de los egipcios. Los ejercicios, como veis, pues cada unidad tiene su colocación y tiene su forma de colocar. Una cosa súper chula del juego es que te viene con tres líderes ya pintados de cada una de las facciones. Vamos a ver el líder romano. Vale, pues bueno, pues ya está pintada. Eso es un punto para algunos, ¿vale? Para otros a lo mejor no es tan guay, pero a mí me he de reconocer que ya estoy viejuno para pintar. A lo mejor no están pintadas de la hostia, pero bueno, están pintadas y eso pues ya tiene su suficiente. Aparte que como son los líderes vamos a tener que diferenciarlos y qué mejor manera que tenerlos ya pintados y dejarnos ser rullos, ¿vale? Bueno, pues esto es el contenido de la caja básica, pero aquí tenemos muchísimo machicha. Vamos a ver el resto de las cajas. Una caja que me flipa, que me flipa y además es súper guapa porque la... Porque la... Yo soy muy de legiones romano, ¿vale? Me gusta mucho el imperio romano y todo ello. Como veis, este es el doble de tocha. Curiosamente, esta tiene 14 y esta tiene 15. Ahora veremos qué diferencia tenemos, ¿vale? En esta caja. Bueno, pues abrimos la caja. Vamos a ver lo que hay dentro. Estos son unos cartones que protegían. Esto estaba dentro de unas bolsas, pero como tenéis que volver a grabarlo, pues ya no son las bolsas. Y una cosa que me encanta de esto es la unidad de los sacos que te cargas, ¿vale? Vienen tres osos y por eso es un poco más gordo, porque si os fijáis, pues ocupa bastante más que el resto de las unidades. Vale, entonces veremos aquí que tenemos caballeros. Esta caballería me encanta, ¿vale? Que sale como si estuviese echando humo, ¿vale? Echando polvo, perdón, del caballero y teniendo dos osos más, ¿vale? Y aquí, uy, perdón, son cuatro sacos, ¿vale? Son cuatro sacos y un gato que casi me tira la... La esta. Un gato como este. Vale, bueno, las unidades, las caballerías, las tarjetas, no aparecen aquí porque estaban mezcladas en la caja base, ¿vale? Vale, pues eso que está jugando, que ni siquiera jugó ya. Vale, pero bueno, como sois gente lista, pues ya sabéis cómo va esto. Vamos a ver ahora la caballería egipcia. A mí me flipa mogollón el ver que ahí hay un centaur en la portada, ¿vale? Que los egipcios son los no muertos y otras cositas y otras bestias, ¿vale? Quitamos el cartón acoeste y vamos a ver las miniaturas. Sobre todo lo que más mola es el centauraco, ¿vale? Como veis está ahí, vamos a verlo por el otro lado. Vale, ahí veis el centauro. ¡Cómo mola, por favor! ¡Cómo mola! Por Dios, es que mola mogollón, tío. Es que mola mucho. Es que mola mucho. A mí me encanta. Y luego otro detalle que me encanta, que me parece súper bonito, que los escudos vengan en color, ¿vale? En ese color amarillito, está bien. Oye, por lo menos tenemos ya una nota de color, ¿vale? Por si os queréis pintarlo, pues ya tenéis los escudos pintados. Y aquí las fichas y las bases, ¿vale? Sencilla la caja de caballería, pues como veis es sencilla. Pero está muy bien porque, si os habéis dado cuenta, en la caja básica no hay caballería, ¿vale? Y estas cajas de expansión cuestan entre 5 y 7 euros, si no recuerdo mal. Es una manera genial de completar vuestro ejército con bastante poco dinero. La verdad es que a mí esto me renta, ¿eh? Las cajas estas me rentan bastante. Vamos a ver la caballería Han, que es la mezclanza de japoneses y asiáticos. ¿Ves? Estas banderitas son las típicas que llevaban los guerreros japoneses en las batallas. Por eso digo que mezclan un poco porque luego son guerreros de Siam. Pero bueno, vamos a ver la caballería Han, la caballería oriental. Bastante bonita. Su unidad especial seguramente sea este caballero pesado, ¿vale? Que es como una especie de súper samurái que te cagas, samurái, samurái, toma, samurái. Vale, pues nos da un de guapo. ¿Vale? Y aquí tendríamos otra parrilla. Si os dais cuenta, la parrilla romana lleva tres parrillas. Los japoneses y los japoneses. Los Han y los egipcios llevan dos, ¿vale? Pero vienen más porque la caballería ocupa menos. ¿Veis? Estas son las banderolas, que son bastante chulas. Y me gusta que tengan esa nota de color. Eso es un detallazo, ¿vale? Está muy guapo. Vale, ya hemos visto la caballería. La vamos a ver. Las unidades... Bueno, las... Hay tres cajas de expansión. Bastante chulas. Porque te vienen con personajes. Vamos a empezar con la romana. Porque ya os he dicho antes que a mí Roma me gusta más que un tonto un lápiz. Vale. Entonces vamos a empezar con esta cajita de héroes, ¿vale? Serían... Te vienen con figuras pintadas y con cartas únicas, ¿vale? Las cartas son de las unidades romanas, ¿vale? Esto hay una figura que me encanta, que me mola. Que te cagas. Es esta de aquí. Es que mola un culivazo, tíos. ¿Cómo mola? Es que mola un montón. Mola un montón. Como veis, en algunas partes sí que respeta las unidades, pero en otras no respeta las unidades. ¿Vale? Esto serían la corte ígnea, ¿vale? Debe ser una especie de hechiceras que hacen ahí fuego y te la lían parda. Y un detalle buenísimo, que esto me encanta, me parece buenísimo, es que viene Vercingetorix. Que obviamente hay que abrirlo, ¿vale? Porque no podemos dejar a Vercingetorix sin abrir, ¿vale? Ya que Julio César Revenció, pues ahora se junta a las tropas romanas. Y entonces Vercingetorix viene en su bolsica. Fácil de abrir. Por cierto, muy fácil de abrir, ¿vale? No necesita scooter, simplemente tienes que hacer así y la bolsa se abre, lo cual es cojonudísimo. Y aquí tenemos a Vercingetorix, que por cierto no está nada mal, ¿vale? Para venir pintado pues un poquito así a su rollo, está bastante, bastante bien. Y aquí la ficha de Vercingetorix, ¿vale? Que es un gallo, por supuesto, de toda la vida. ¿Vale? Bastante guapo con su templo y tu vida. Vale, vamos a ver el resto de héroes de las otras dos facciones. Romani y Tedomund. Ala, vamos a ver las facciones egipcias, ¿vale? Pues los egipcios tienen sobre todo hechicerillos, ¿vale? Estos son unos nigromantes, si no os acuerdo mal, ¿vale? Si los tener a estar nigromante, ¿vale? Pueden regenerar, etcétera, etcétera. Está bastante chulo. Y las minis he de reconocer que están bastante guapas. A mí me ha gustado muchísimo. Vale, estas son unas pibitas, así tú, frescas. ¿Vale? Van ahí, hola guapo, ¿vale? Y bueno, pues tenemos más unidades, ¿vale? Aquí tenemos una especie de asesinos. Está bastante currado. Y infantería mística. Pintados. No están tan mal pintados como yo pensaba. En algunos cajos están... Los de la caja va a ser, a lo mejor, sí que ha dado de hacer un poquillo. Pero estos están bien. Y, honestamente, yo ya estoy cansado. Yo ya estoy mayor. Estoy un día puro para andar pintando cosas. Lo cual a mí me hacen un favor que te cagas. Que por lo menos los seres estén pintados. Y que se diferencien de las unidades normales. Vale, vamos a ver ya a los chinorris. ¿Vale? A nuestros amigos asiáticos. Y luego vemos los packs de infantería. Que, bueno, los packs de infantería refuerzan un poco las infanterías de la caja básica. Pues aquí tenemos los seres humanos. Vale, vamos a verlos. Hay unas unidades de arqueros aquí. Bastante curiosas. ¿Vale? Es una unidad especial. Son los raiven. Y una cosa súper chula de estos raiven. Mirad el template que tiene. Súper guapo, ¿eh? Con esta forma de ala. ¿Vale? Como de pajarraco. Y luego te vienen... Chen Xiaoqiang. Y cartas para unidades. Estas cajas son un poquito en plan aleatorio. Es decir, que te sale un poco lo... Lo que haya metido la caja en un poco al azar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si os fijáis te dicen... Up to eleven hand-painted figures. ¿Vale? Un poco en plan sobre. Efectivamente. Coges una rara. ¿Vale? Un poco como en el Magic. Y dos rare uncommon. ¿Vale? Por un total de 5 de las 11 que hay. ¿Vale? Con lo cual. Pues tú vas a... Te van a salir al azar. Pues hombre, obviamente esto es un negocio. Está bien pensado. Para sacarnos el dinero. De ir saliendo miniaturas. ¿Cómo el juego es barato? Pues seguramente pique y compre alguna. Sobre todo. Bueno. Compre alguna de cada vez que sea. Por los colegas. Para que no se quejen. Porque yo voy a jugar con los hermanos y así. ¿Vale? Bueno, como hemos visto las unidades. Las emite, ¿no? Las por así decirlo. Los héroes. Vamos a ver las cajas de expansión y ya terminamos con el unboxing. Y si soy pesado. Empezamos con los romanos. Why not? Bueno. Estas son cajas de expansión de tu ejército. ¿Vale? Vamos a ver las mismas unidades que hemos visto la caja básica. Pero más. Obviamente. Pues si quieres reforzar tus ejércitos. Con 40 miniaturas más. Que no está nada mal. Por 5 pavetes. Pues puedes hacerlo. ¿Vale? Pues reforzar tus ejércitos. Con estas cajas de expansión. Pues hombre. Te viene con más peña. Más escudicos. Más gente. Oiga. Pues guiar más parda. ¿Vale? Que eso siempre. Siempre se agradece. He de reconocer que el arte me encanta. Es súper chulo. ¿Vale? La imagen del súper braco. Aquí con los dos espalaces. Esa. Bueno. Que te cagas. Pero que te cagas. Seguimos con la infantería egipcia. Otras 40 miniaturas. También incluidas en esta caja. Y. Pues un poco de. El mismo rollo que hay antes. ¿Vale? Con sus escudos. Sus unidades. Sus zombies. Sus muertos. Sus muertos. Me cago. Sus muertos. ¿Vale? He de reconocer que aunque yo soy bastante romano. El rollo este de los centauros. Me ha encantado. Y. Y las unidades no muertas de los egipcios. He de reconocer que voy a probar ambos ejércitos con los colegas. Bueno. Iremos alternándonos. Pero. Pero me ha llamado mucho la atención los. Los egipcios. ¿Vale? Yo de los muertos me mola tío. Me mola un mollón. Seguramente tengan algún hechizo. En el que puedo levantar unidades. Y eso siempre mola mucho. Eso siempre mola mucho. Y bueno. Vamos ya con la. Con la última caja. Que es la de infantería Han. ¿Vale? Los más luchadores de Sian. Más. Más. Infantería. Aquí es un poquito más coñazo. Porque hay que montar algunas. Pero de reconocer que mola muchísimo. ¿Vale? Con la lanza de los. Es que son los. Los luchadores de Sian. Es así se llamaba ¿no? ¿Vale? Bastante bastante guapo. Pues lo mismo de antes. Si queremos ampliar nuestro ejército Han con más infantería. Con esta caja de 40 miniaturas. ¿Vale? Un precio muy 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 económico. Pues podremos ampliar la. El ejército. Pues qué deciros de este juego. De reconocer que es una. Una grata sorpresa. ¿Vale? Me gusta. Porque tiene muchísimas. 120 miniaturas. Por un precio así. Me parece increíble. ¿Vale? Tienes tres ejércitos incluidos en la caja base. Aquí lloras de diversión. ¿Vale? No. Sin necesidad de ampliar. Aunque. Yo no os voy a mentir. La caballería me mola demasiado. Entonces quieras que no. Pues al final acabas picando. ¿Verdad que sí? Que nos conocemos. Y con lo que decía de los héroes. Pues también eso mola de meterlo. Si fuese que me cuesta. Yo que sé. 30 euros. Cada. Cada una de estas cajas me costara 30 euros. Honestamente. Es muy posible que con la caja base ya tuviese bastante. ¿Vale? Pero sabiendo que va a estar tan barato. Es que merece la pena. Pillar. Entonces estaros al loro. Porque esto va a salir en breve. ¿Vale? Va a ser una venta de estas. Yo creo que se va a vender como churros. Porque me parece increíble. ¿Vale? Y aunque el juego no te mole. Solo por el hecho de que te vengan 120 muñecos. Por 15 pagos. Puedes utilizarlos para cualquier otra cosa. ¿Vale? Te puedes inventar tus reglas. Pues para un prototipo que estés haciendo. Incluso para juegos. Que juegues habitualmente o wargames. Y tener unidades ya hechas. Porque una cosa muy buena de las bases. Es que tú puedes utilizarla. Como hemos hecho antes. Poner aquí la ficha. O tú puedes colocar los muñecos. Que me salga de las narices. ¿Vale? En estas parrillas. Vas a poder hacer unidades. Del tamaño que tú quieras. Y si estás jugando. Yo que sé. Un warhammer. O cualquier otra cosa parecida. Esto te vale. A mí me vale. Para jugar un warhammer. Esto es como imperiales. ¿Vale? Esto es como no muertos. Y los chinos. Pues no tengo ni idea. Porque no sé si hay alguna. Alguna facción china. Pero bueno. Que me vuelvo a enrollar. Como las persianas. Como habitualmente. Me gusta muchísimo. Espero hacer la review lo antes posible. Estoy con bastantes proyectos pendientes. Pero bueno. La idea es hacerlo lo antes posible. Para que veáis como es el juego. Porque hice bastante miniaturas. Y es que honestamente. Ni me lo pienso. Pero bueno. Que no os quiero vender la moto. Que vosotros ya tenéis vuestro criterio. Así que nada señores. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Si te ha gustado el vidrio. Por favor suscríbete y dale al like. Parece que no. Pero esos dos pequeños clics. Hacen muchísimo para un youtuber. Puedes contactarme vía facebook. Vía twitter. Vía google plus. En mi blog. O a través de mi mail. Gracias por todo tío majete. Hasta luego. Y la función de agua. Toca volver a grabar algo. Y encima esto no se abre. Bueno las minas son bastante duras. Si Beto. Que de asco de macho.